¡Vamos a bailar! ¡Fueba! ¡Fabros! ¡Este va con otra familia y el que le es el truco de Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Este! Tras que tiene cuidado, y diez mi chica, ni vayas a hacer daño, y diez mi amor. Tras que tiene cuidado, y diez mi chica, ni vayas a hacer daño, y diez mi amor. ¡Gol! ¡Orgamos! ¡Gol! ¡Este va con! ¡Suscríbete al canal! ¡Regionales TV! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!